El Pelado Plate Es así, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto Dale, si vos sabés que muchos me dicen Pelado, acá, Pelado, yo a mí se te molesta Y si me decís Jorge o Plate no me doy vuelta Pelado ya sé que a mí Así que, todo bien Claro, yo también como soy de la misma banda Si me dicen Pelado tampoco No me dicen habitualmente porque me agarró después Pero si me dicen Pelado no me podría ofender Porque simplemente es objetivar sobre la espalda de pelo que tengo en la cabeza Queríamos hablar con vos porque realmente Seguimos las redes sociales Nos impresiona Y después te voy a dar un consejo Porque la página de Boca Club Atlético Boca Junio No refleja Lo mismo O sea que él lamentó Porque hoy estuve Indagando por varios lados Y el trabajo excepcional Que está desarrollando El Departamento de Cultura de Boca Bueno, gracias La verdad que Ha sido una labor muy linda Y La verdad que nosotros fuimos el único departamento Que en pandemia Funcionó Y eso es muy importante para nosotros Es más Yo creo que si no hubiesen sido por la pandemia Muchos socios no se hubiesen enterado Que había un departamento de cultura Entonces Eso es lo bueno hoy de estar Estar caminando como estamos caminando Bueno Es verdad que El departamento de cultura En gestiones anteriores Pasó Lamentablemente Desapercibido Pero ahora que está desarrollando Tanta tarea Yo creo que hay que Potenciar su difusión Esto es una cosa mía Opinión No más que esto Porque cuando yo Veo a través de De las redes En Instagram Es impresionante La oferta que tiene El departamento de cultura ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Mirá El departamento de cultura Hoy en día En la actualidad Tiene más de 30 cursos Gratuitos para los socios Y Te puedo hablar de idiomas Como Italiano Inglés Portugués Francés Chino Tenés periodismo deportivo Fotografía Teatro para chicos Teatro para adultos Teatro para tercera edad Coro Canto Tenemos muchos cursos Uno que a nosotros Nos da mucha satisfacción Que es barrería En el cual enseñamos A los chicos del barrio Porque también es gratuito Para los chicos del barrio Una profesión Y le damos las máquinas Y todo Para que puedan después Ganarse Ganarse su peso Y sacarlos de la calle Son muchísimos los cursos Que tenemos Y el año pasado Cuando nos había agarrado La pandemia Tuve la decisión De hacerlos online Y tuvimos más de 7000 alumnos En los cursos Entonces este año Tuvimos Que a pesar de Que pudimos recuperar La presencialidad Volver también A lo online Así que En materia de cursos Eso es espectacular Gracias a Dios Pero también El departamento de cultura Tiene cosas muy lindas Estamos con una obra Que es Boca en tu escuela Que vamos con las máximas De San Martín Algo muy lindo Para decir a los chicos Vamos por todas las escuelas Del conurbano En forma gratuita Tenemos la embajada cultural Que es un espectáculo De todos los ritmos Que también Va por las penas En el interior En forma gratuita El departamento de cultura Trabaja un montón Y eso es lo bueno Lo bueno es que Cuando asumimos la gestión Yo era el que más experiencia tenía En cierta manera Porque hasta el 2011 Yo había sido secretario Del departamento de cultura Yo soy su director Y metimos con toda Y le dimos con toda Y lo bueno que tiene cultura Este año Es que tenemos El total respaldo Del presidente Y del club Cuando un presidente Te dispone a la misma altura La cultura Que toda la actividad del club Nos deja Y nos permite Trabajar tranquilos ¿No? Jorge, buenas noches Gustavo te saluda Realmente Estamos impresionados Estamos impresionados Por la cantidad Y sabemos Por los que han asistido Por la calidad De los cursos Y también Lo que nos parece Muy interesante Es esto De recorrer el interior Con el Udano Con las experiencias culturales Y además Esta apertura Hacia el propio barrio Digamos La verdad Que este Boca Es otro Boca En ese sentido Este es un club Para la gente Y para los socios La verdad Que eso lo tenemos Que destacar Vos sabés que cuando Nosotros tomamos la gestión En diciembre del 2019 Puso un eslogan Que es El club dentro del barrio Y el barrio dentro del club Porque Boca Es Boca por su gente Boca Es Boca por sus títulos Por sus logros Por sus sentimientos Pero también que es el barrio El barrio tiene mucho que ver con Boca Y Boca le duele mucho al barrio Entonces es hora Que empecemos a dar al barrio Cosas que Que a lo mejor No están a su alcance Nosotros le damos un curso Interno En el cual Compramos todas las guitarras Para que venga cualquier chico Del barrio Poder estudiar Aunque no tengan instrumentos Ahora arrancamos el curso De trompeta Esta semana Y también compramos Los instrumentos Que son caros Para que los chicos Puedan venir Y aprender Sin necesidad De tener instrumentos Tenemos costura Para que las mujeres Del barrio Puedan venir a aprender A cambiar un cierre Para que después Pongan a su mango Tecido En la misma manera Entonces Siempre intentamos Que el barrio Forme parte del club Como siempre decimos Una hora Del chico en el club Es una hora Menos del chico En la calle Y creo que Boca Tiene una función social Dentro del barrio Que también forma parte De la identidad Además es muy importante Que al haber cursos virtuales Estos se pueden tomar También por las socias Y los socios del interior Aunque del exterior Si nosotros tenemos Una gran variedad Por suerte Tenemos un apoyo Muy grande De parte Tanto de Colombo Como de Montero Como de Chelo En la parte de interior Y exterior Hay un ejemplo Muy claro Que es cuando Me tocó asumir El curso que más La gente hablaba Era el curso de historia De Boca Que decían que era El mejor curso de todos El curso de historia Llevaba 6 años Y en total Lo habían hecho 120 socios Y yo dije ¿Cómo en 6 años 120 socios nada más? Claro El curso tenía Un costo de 5.000 pesos Hace 2 años Y yo decía ¿Cómo le vamos a cobrar A los socios Por contarle la historia De su club Del cual es dueño? Es como que yo termino De comer en mi casa Y mi mujer Después de cenarme Pobre cubierto O sea Era una cosa De loco ¿No? El presidente me llamó Y me dijo Jorgito Pues yo le digo Jorge Él me dice Jorgito a mí Con la historia No se lucra Lo pusimos en forma Gratuita Y el primer año Tuvimos 450 Incriptos O sea Que la gente Quiere conocer La historia Lo que pasa Que hay gente Que no le podía pagar Y hay gente Que le da bronca Pagarlo Porque la verdad Que los cursos Tienen que ser gratuitos Es otra de las cosas Que Boca Le brinda A los socios Yo creo Que requieren Aún más De mayor discusión Porque son valiosísimos Y además Como vos decías Jorge La variedad La gama de cursos Que van Desde cursos Que tienen que ver Con formación Con formación Educativa Con formación Profesional Con posibilidades Laborales Con entretenimiento Con música Con teatro Realmente La variedad Es notable Y es una oferta Que Yo no soy un especialista En temas de cultura Pero no sé Si hay algún otro lugar Que pueda tener Una vastedad De oferta Y además Gratuita Para socios y socias Como la que tiene hoy Cultura de Boca Mira Nosotros tenemos Hay algo que Que se llama Cultura AFA Que es todos los clubes Que tienen Departamento de Cultura Están en ese Departamento en AFA Nosotros tenemos La vicepresidencia Primera También tenemos La presidencia Victoria AFA De todos los clubes De AFA Y no La variedad Que tenemos nosotros No la tiene Ningún club Y es más La mayoría De los clubes Cobra un canon A los socios Por tener los cursos Hoy en día Un curso es muy caro Y acá tiene el socio La posibilidad De estudiar De mandar a sus hijos Hoy es muy importante El curso de inglés Es muy importante El italiano Hay idiomas Que son muy caros Como el chino Y nosotros Los damos En forma gratuita Hemos hecho un convenio Con la embajada De Francia Que la embajada De Francia Nos provee Los profesores De la alianza francesa Y van a salir Con título De la embajada De Francia Y con el título Internacional De uno a uno La verdad que Ya te digo Todo esto lo podemos Hacer gracias Al gran apoyo Que tenemos De la presidencia Y de los otros Directivos Que nos dejan Trabajar No solamente Nos apoyan Sino que nos dejan Trabajar Porque a veces Te pueden apoyar Pero no te dejan Trabajar Nosotros tenemos Una libertad total Y eso es importantísimo Jorge Lo que acabas de comentar La verdad que nos llama Poderosamente la atención De la embajada de Francia Que den curso de chino Realmente Estamos Absolutamente satisfechos Creemos que hay que darle Tiene razón Héctor Hay que darle más publicidad A esto Tiene que estar Tiene que salir Hacia afuera También esto Y la verdad que Te queremos agradecer Que hayas estado con nosotros Para poder compartir esto Con todo Con todo Lo que yo les quiero Agradecer a ustedes Porque vos dijiste Algo muy cierto A veces Todavía El fútbol Sigue mandando En muchas cosas Y No hay tanta difusión Sobre los cursos de cultura Entonces nosotros Necesitamos de ustedes Necesitamos de los Programas partidarios Como ustedes Que difundan La tarea Del departamento de cultura Que le hagan Conocer al socio Son mucha la gente Los que los escucha Y muchísima gente Que se anota Por ejemplo Nosotros tenemos ahora Dos certámenes de tintura Muy importantes El sábado que viene El torneo de manchas Y el 23 El salón nacional Con el homenaje A puerta 12 Y la mayoría La mayoría de la gente Que se entera Como que se inquire Dice Me inscribí Porque lo escuché En tal programa anoche Y la verdad Que soy yo Quien debe estar Agradeciendo a ustedes De que nos difuman Jorge Te agradecemos Decile Al que maneja La página oficial De Boca Del Club Atlético Boca Junior Que Le di un poco de bola Es un problema De meterle Un poquito de dedos Tiene Como algunos Artículos Del año 2021 O sea Evidentemente El que hace La página de Boca Duerme Lo digo yo Héctor Estupenengo Me hago cargo Decirle que Héctor Estupenengo Dice que duerme Y que si no Entra en la página Y me demuestre Que está despierto Te mando un abrazo grande Y seguiremos dándole manija A Cultura de Boca Abrazo a todos ustedes Felicitaciones por el laburo Ustedes saben que yo Más allá de ser El director de Cultura Soy propietario de una radio De todos los programas deportivos Así que Me encantan los programas deportivos Y escucho a todos Y a ustedes Los quiero felicitar De verdad Y agradecerles por la discusión Saludos a todos Un abrazo Vamos a la pausa Y nos vemos Gracias